El Cholito Véctor de Peltorita Ya, oye, escúchame Tiene su grupo ¿Tiene su grupo? Sí, el grupo de electrógeno tiene Oye, escúchame Dime, ¿cómo es la dirección? A ver, ¿qué dirección te da? Él me ha dicho, él me ha dicho, yo vivo Palau ¿Palau? ¿Conoces Palau? Caramba, estás hablando con un bata que conoce todos los distritos de Lima ¿Sí? Claro, pese de mano Palau, ¿sabes dónde está? ¿Dónde está? Panamericana Norte Ya Antes de llegar a Fiori Antes, antes Ahí está Palau Ahí está Palau No sé, pero mi primo me ha dicho Yo vivo Palau del Río Me dice así, pero yo no sé, hay que ganar Ay, 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 ay ¿Qué pasa? Así me ha dicho ¿Tú ha venido a tomar el pelo? No, sino que quería avisarle que ha pasado desgracia en la familia ¿Qué desgracia te ha pasado? Mi otro primo ha muerto No Sí Uy, mi más sentido, pésame Cholito, ¿ah? Es una pena la vida esa, sí, Cholito, así es Bien buena gente era No, todos cuando se mueren, todos Todos se convierten en buena gente Todos Triste ha sido su velorio Claro, todos los velorios son tristes No va a ser con hora loca ¿Qué pasa, Cholo? Sábado murió, domingo murió y sábado le hemos enterrado ¿Ah? Domingo murió y sábado le hemos enterrado No, 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 no Te ha afectado la muerte de tu primo, ¿ah? ¿Por qué? Es al revés Al revés es Sábado murió y domingo lo han enterrado Así es No, tío Domingo murió y sábado le hemos enterrado No, no, estás mal Sábado murió, domingo lo han enterrado Así se dice No, espúchate, Toño Domingo murió y sábado le hemos enterrado No, no, no es, no es domingo, ¿no? Sí, pe Hoy no seas terco Acá estás, estás en enterro, qué cosa Domingo murió y sábado le hemos enterrado Domingo murió A ver, explica, por favor, explica eso O sea, mi primo que ha muerto Sí Él se llama Domingo Y el sábado le hemos enterrado Está bien, pues está bien Está bien, Goyes, zapallo con pierna Ustedes han venido y tú han venido a hacer una conmigo, o sea, ¿no? No, 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 tú eres chistoso No, más bien, mi otro primo que estaba viajando con él Ha muerto No, él me ha muerto Si no Él está grave, está en hospital Ah, lo han llevado al hospital Sí, está en OCI ¿Dónde? En OCI Chicos, OCI ¿En hospital? Sí Ah, eso significa unidad de cuidados intensivos Así es Así es Yo pensé que decía O se salva O se muere Tienes razón, hombre No, Cholito Sandía con zapatillas Oh, escúchame, escúchame, escúchame Tú estás bien graciosito, Cholva No, papá Y tanto caminar buscando su dirección de mi primo Sí Me he gastado plata ¿Te has quedado un misio sin plata? A mi vecina le digo Vecina, préstame un solo, un favor, para comprar pancito ¿Te prestó? Se ha amargado ¿Por qué? Ah, Cholito, acá en Lima La situación, jodeo, por un sol La gente se mata Sí Por trabajo se mata Sí Por amor se mata Sí Por deuda se mata La gente se está matando acá en Lima Hasta los animales se matan No, solo la gente No Los animales no se matan Los animales también Oh, tú estás loco ¿Cómo se va a matar el animal? Antes ayer ha salido en periódico En periódico, ¿qué ha salido? Pollo se dispara Tiene razón Tiene razón, oye Calzoncillo hipopótamo Ay, escucha Ay, escucha Ay, 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 ay Habrá que tener problemas también, ¿no? Ay, pollo se dispara Quiere decir que el pollo va a subir de precio ¿Ah, sí? Claro Ay, ay, yo pensé que Pollo se dispara ¿Qué crees que el pollo se va a matar? ¿Por qué tiene problemas? Pero no te amargas, ve Me las coles, la pez, hermano Y por eso te vas a amarga Cada vez que tú te amargas Me haces recordar a un vecino que tengo Que no me puede ver Seguro te odia No, es ciego Tiene razón, oye Aborte rinoceronte Ay, ay, ay Escucha, escúchame Tiene todo bien gracioso, ¿no? No, papá Si no es todo lo que me ha pasado No, peje Tú ya vienes a hacer hora conmigo Tú sabes que yo soy bien chistoso ¿Osted? Claro, soy chistosazo Ah, no te creo No, caramba Yo te cuento un chiste A ver Y te hago reír, a ver Mira, dilata Lata Tu mamá calata Recontra gracioso Te agarró Alán Diez Gordo ¿Te vien o no? Recontra gracioso ¿Te vien? No pasa nada Di escalera Escalera Tu mamá calavera Graciosísimo Di aguja Aguja Tu mamá bruja Pa' que vea Buena, cachete globo Ya, pa' que vea que soy gracioso ¿Te vien o no? A ver, a ver tú A ver tú Di papaya ¿Ah? A ver tú Di papaya Papaya Tu mamá hace jugo Escúchame, oye Escúchame Oye, tienes que hacer Algo que rime Algo que conjugue ¿Cómo vas a decir Papaya Tu mamá hace jugo? Algo que conjugue Algo que conjugue ¿Y la papaya Pa' qué sirve? Pa' hacer jugo Ahí está Estás conjugando O tú estás gracioso Tiene que ser Algo que salga Por ejemplo Mira Di ventana Ventana Me chapo a tu hermana Ventana Me chapo a tu hermana Pa' que veas Anda, anda ¿Sale o no sale? Sí, ¿no? ¿La ves? A ver tú Di puerta Puerta A tu hermana La violo No sale ¿No sale? No Le toco la puerta Y sale ¡Pero! ¡Bravo! ¿Su opinión? Bueno, me encantó Chicos Porque empezaron bien Se mantuvieron bien Se terminaron bien Tuvieron mucha originalidad No están en lo mismo En el mismo patrón Que siempre hemos estado Bueno, no siempre No diciendo desde un principio Lo han hecho muy bonito Tienen muchas gracias Se compenetran muy bien Dicen miedo Penetran Claro, muy bien Se compenetran No, es que no vaya a ser Que se penetren Ahora que salgan No, no Son compenetran Muy bien Lo felicito Me encantó Gracias, muy amable Muchas gracias a la señorita Muchas gracias Señorita Ojo de Ojo de Reflectores de Estados Nacionales Oye, a mi chico ¿Dónde se están presentando? Bueno, este Chabujita Gracias por invitarme al programa Todos los domingos Estoy ahí en el anfiteatro De Chosica Y más se lo ha contado Tal Coliseo de Chosica Donde la gente siempre Pues nos quiere Qué lindo Y tú papito precioso ¿En qué museo está? Todos los que nos estamos presentando Acá, la mayoría Estamos trabajando En el parque universitario De jueves De jueves a domingo Desde las 10 Hasta las 7 de la noche Pero, no vayan De jueves a domingo De jueves a domingo De jueves a domingo